Estas son las imágenes de los segundos 45 minutos. Para que arranque la parte complementaria, segundos 45 minutos, con alma, vida y corazón, le llevaremos la crónica de esta segunda mitad. Aquí está el equipo de Pachuca moviendo la pelota, tiene tarea por hacer, dos goles por lo menos. Va a venir el centro, buscando en segundo poste la llegada de Arreola, no puede sobre la marcación defensiva que está haciendo Tigres, pero el rebote sigue siendo para Hernández y Cavenagui, le pone la pelota a la dueña, cuidado que puede venir el disparo, balón que abre, simplemente lo observa Enrique Palos, no sucede nada, estoy contigo Mario Castillejos. Pero otra vez Tigres se equivoca en la salida, la recibe con el pecho. Es como en otros partidos, en otros campeonatos, en donde dominan perfectamente ese sello del Tuca Ferreira. Aquí está el Tito Villa, habilita a Damián, el enano, se mete por el corredor del área, pero se quita la presión, sigue el enano, se basta la cocina, el tiro, balón por encima. Se escurrió la postilera, Lobos el que escapaba y fue finalmente Damián el que sacó ese disparo que quedó nada más cerca a Mario Castillejos. Y sobre todo que Lobos pudo vender una falta en el primer pique sobre la línea y prefirió la conducción y eso hizo que la jugada creciera. Se le agradece al futbolista que aparece por el sector central, aquí arrastra la pelota, la toca para el pecho Torres Dilo, este va más atrás para Juninho y luego Hugo Rodríguez, que ya se mencionaba, primer partido con el equipo de Tigres, llegó procedente del Atlas, pero no había visto actividad, ahora entra por la lesión de Yala, cuidado con la pelota, la tiene Villa, la tiene Villa, está en el área, va a ser la faena, el Tito, el Tito gira, filtra el balón, quedó muy largo y ya se aviva Cota para recortar y tomar. ...que puedan encontrar la portería de Enrique Palos y destacar, Toñito rápido, lo de Rodríguez, cómo se ha sentado el joven de Tigres, le costó trabajo, pero cada vez mejor. Marrugo, toca la pelota, va hacia el frente, Cabenagui la quiere, Cabenagui, Cabenagui, Strike One, la abanicó Cabenagui, le hicieron montón, lo pusieron a temblar, abanicó la brisa y Enrique Palos se queda con la pelota, se le escapa otra clara al equipo de Pachuca, Mario. ¿Sabes qué? Ahora puede meter a Querreño sin sacar a Cabenagui, digo, con dos centrales pegados, dos delanteros pegados los centrales. Cabenagui devuelve la pelota para Hurtado, cuidado, porque se estaba emproblemando el cuadro de Tigres, Hugo Rodríguez retrasó esa pelota, afortunadamente para él no había nadie para Reina, y luego Hurtado, aquí está Viles, entrada por la izquierda de Riola, saca el centro, Cabenagui, otra vez, swing dos de Cabenagui, a uno del ponche, porque ya la verdad, ya abusó Humberto. Cuidado, roba la pelota Reina, Reina, Cabenagui, gol, gol de Pachuca, le dijo Reina, a ver, ahí va de nuevo, intentela, maestro, y nada más la firma, para el 2 a 1. Y de siete errores de Tigres en la salida en lo que va del partido. Y ojo, porque esto puede elevar anímicamente al equipo de Pachuca, en un momento estoy contigo, Raúl, porque aquí a Viles Hurtado la tiene, está en el área, le pegó muy mal, y Cabenagui, que ya anda prendido y quiere el segundo, se enoja, ya se berrinche. Sucio, así que esto tendrá que esperar un momento más, todavía sigue fuera del campo Salcido, cuidado con este disparo azul, a Enrique Palos, por poco lo sorprende a Riola. ¡Ah, qué cosa tan hermosa la jugada! Porque Enrique Palos tuvo que corregir una pelota traicionera, que se quería meter en su puerta, Mario. Le pega de tres dedos, y la pelota exactamente es el engaño que requiere ese balón. Parecía que iba a la izquierda de Palos, rectifica. Muy mala ejecución, Mario. No, bueno, trae dos hombres abiertos por las bandas, y dos que pueden picar entre los centrales. Creo que toma una mala decisión. Reina, Reina, saca el tiro, balón que se abre. Y nada más observa Enrique Palos, dos a uno. Le hacen en la pasada, prefiere cambiar el perfil. Sigue Avilés, pelota para Reina. Aquí está Ángel, ya la pisa. Cabenagui, el del área, Carreño, el amuleto. Carreño ya robó Tigres, y luego la estrella de Cabenagui. Se entró un picar. Ojo porque puede pesar, aquí viene el centro, despeje del Tito Villa. Balón de atrás, balón por encima. ¡Ah, qué cosa tan hermosa cuando se juega así al fútbol! Gran jugada individual de Lucas Lobos. Ya se mete al área, sigue Lucas, toca la pelota. Atrás, Salcido, y en el fondo, Cota. Le salió tiro fácil a Carlos Salcido para Cota, que ya estaba bien plantado. Y el tiro salió al centro. Si hubiese ido buscando algún poste, otra historia. Estaríamos contando el Tito Villa. El Tito Villa toma la pelota para Dani Liño. El brasileño, atrás, el Tito, el Tito, va a tirar, amaga. El Tito, no hay tiro, pedían mano, no hay mano. Insiste Tigres, Dani Liño, el centro, pelota cortada. Y luego Avilés Hurtado hace una finta para tratar de sacar de onda a Dani Liño. El despeje de Pachuca va largo. Tigres tiene este instante anímico del partido. Aquí autoriza el árbitro, pelota al área. Remate de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Sancido! ¡Se acabó la historia! Tigres 3, Pachuca 1. Y ahora sí, Tigres. Parece que se adueña del resultado y de los tres puntos. ¡Ah, qué cosa tan hermosa es este estadio! Cuando la gente se pone de pie y celebra la anotación de su equipo que parece ahora sí, Humberto, amarrar los tres puntos. Y que se está... Más lo que se agregue, que sí habrá sin duda añadido de dos a tres minutos, estimo yo, por los cambios, la salida de Salcido para ser atendido y demás. Pero ya el 3 a 1 pesa sobre el equipo de Pachuca. Aquí viene Salcido, viene Salcido para Dani Liño. Tiene el cuarto, tiene el cuarto, no, porque Herrera se cruzó en el camino. Le robó la posibilidad a Dani Liño. Tres por uno, pero ahí... No hay que engañarse, hubo muchas cosas que no se hicieron bien. Aunque al final se consiguió una victoria y la victoria es merecida, Raúl. Pero con sus pecadillos que pudieron haber costado caro. Cuidado con Áviles, se mete al área. Recorta atrás, Cabenagui, la controla Cabenagui. Sigue el ace, chiquito, saca el tiro abierto, no pasa nada, Raúl. Sí, le da un ataque de habilidad ahí a Fernando. Y sí, la realidad es que... Y cuando un equipo se equivoca y el otro no aprovecha eso, difícilmente va a ganar. Y se va a terminar el partido. Aquí dice Jesús Fabricio Morales. ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver al Canelo! Tres por uno. Le gana Tigres a Pachuca. Se rompe racha de cinco empates seguidos en casa. Se obtiene victoria, se afianza el superliderato. Tigres marcha, viento en popa como líder del torneo a la liguilla del fútbol mexicano. Y siempre...